También habíamos dicho que en Rapsos Clay iba a estar con nosotros y es bueno darle la bienvenida a este chico fenómeno. ¿Todo bien o qué? Sí, sí. Puta madre aquí. Oye, ahora estábamos hablando de esto de los 10 años, del tiempo que llevas tú en esto. ¿Tutela también lo que llevas, no? Como 24 años, sí, haciendo rimas y rapeando, claro. Pero entonces, ¿qué? ¿Con 5 añitos ya estabas yo? Con 10, con 10. Yo tengo 34, pues con 9 en el 89, 90 es que empecé a hacer canciones inspiradas por cuando hacían el rap aquí El Eipijo o gente de aquí de Barcelona que era en BZN o mi abuela, no sé si recuerdas el éxito ese de mi abuela. Yo era muy pequeñito, me gustó eso y empecé a rapear. Qué bueno. ¿Y sigues con la misma ilusión del primer día? Sí, sí, espero que no se pierda. Además, yo soy muy niño, personalmente me gusta afrontar las cosas con la ilusión de un niño, claro. Y en algún momento, claro, tu carrera es tan larga, ¿en algún momento has tenido esa necesidad de decir, bueno, pues lo dejo, paro un tiempo o no? La verdad que no, porque soy muy inquieto y siempre tengo la necesidad. Es que aunque fuese de alejarme un poco de los medios y eso, seguiría escribiendo, ¿sabes? Es necesidad, necesito escribir. Tienes cuerda para el rato. Sí, eso espero. Que vengas a presentar este nuevo disco, disco que sale mañana a la venta, Rapsos Clay y The Flow Fanatics, que es la banda que te acompaña, este en Reality Flow. ¿Este es el disco número? Pues como disco es el sexto, pero claro, tengo luego 31 maquetas así, que son como lo que se dice Street Albums o, bueno, maquetas. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando en este? En este llevamos como año y medio, por ahí, porque claro, no es lo mismo que los raperos, tú sabes que con los ritmos programados te pasa una instrumental, tú tienes que escribirlo y ya está. En este hay que componer todo desde cero y decir, quiero un rollo así, que la caja suene así, que la guitarra, no sé qué. Y lleva mucho trabajo. Entonces, año y medio solo para hacer la música y en estos tres meses, cuatro, me he hecho las letras. Porque el último disco salió en 2010, si no me equivoco. Editado con Boasi y luego pues yo he hecho otras maquetas y álbums con mi sello Eterno Music, que igual no tienen tanta promo y tal, pero son discos también. Que también están ahí presentes. Si sale mañana a la venta el disco, ¿qué esperas de este disco? ¿Qué espero? No lo sé. La verdad es que es un disco variado, porque a mí me gusta variar, siempre no cerrarme en un estilo ni etiquetarme. Pero este, al ser con banda, es diverso y yo creo que hay gente igual más adulta, porque a veces el público del rap es un poco joven, que la gente adulta lo puede decir. Lo que hablábamos hace un ratito, que ahora hay gente mayor o gente de otra música que ya empieza a escuchar rap. Ya no es el típico niño que rapea. Ya hay mucho respeto de los músicos hacia los hip hoperos y de los raperos hacia los músicos también. Podemos decir que es un disco apto para todos los públicos, ¿no? Yo creo que sí. O sea, no deja de ser rap, pero sí que también las líricas son, yo qué sé, medio cuidadas, ¿no? Y musicalmente no hay ninguna caja igual, no hay ningún... Yo qué sé. Yo creo que es adulto. ¿Y quién tiene más ganas de que salga al disco? ¿Tú o tus seguidores? Yo creo que mis seguidores, yo ya lo tengo. No puedo escuchar en casa. Y yo qué sé. Yo la afronto, como siempre estoy trabajando, pues siempre me hace ilusión tenerlo, pero me hace más ilusión cuando la gente opine y todo eso y diga, lo tenga en sus manos y hable y diga, pues no me gusta o sí me gusta o yo qué sé. Habrá que esperar al miércoles. No, mañana, mañana. El miércoles es cuando va a estar en el ABNAC, que eso lo veremos también. Mañana es cuando sale a la venta este disco. ¿De qué hablan esas canciones? Pues fíjate, hay un poco de todo. O sea, a mí se me suele etiquetar en el hip hop con el rap melancólico, ¿no? Pero también me gusta hablar un poco social, que era un apartado que lo tenía un poco dejado de lado. Con el último disco Pandemia me centré mucho en flows y en hacer un directo. Y yo siempre había escrito de rap consciente, que se le dice, que es hablar de temas sociales o hablar de cosas como la marginación de los barrios, como todas las cosas malas que pueden pasar. Y en este he vuelto un poco a ser un poco con temas sociales, a hablar un poco de cómo está el mundo. También hay cosas muy raperas, hay líricas, pues hablando de, yo qué sé, de la naturaleza. No sé, no es el típico rapero que es decir, yo soy el mejor y me pongo aquí y soy el más chulo. No, no. O sea. Yo sí, a veces, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero, como he dicho antes, del rap no soy un gran entendido. Pero sí que creo que el rap se ha utilizado muchas veces como canción protesta, a lo mejor, ¿no? Así empezó. De hecho, así empezó. Bueno, empezó con la juerga, ¿no? Así, pues como la rumba o cualquier cosa empieza con juerga. Pero luego ya hubo gente que se especializó en lanzar, en 1979 creo que fue, que un tema, un clásico del hip hop que es el de message, el mensaje, ya estaba diciendo, mira, yo estoy en un barrio, esto está pasando en el sur del Bronx y esto va directo para todo el mundo. La gente ya empezaba a saber que la gente pobre de los barrios marginales también está luchando por salir del barrio y son letras protesta. Y hoy en día, con la situación que vivimos, tanto en nuestro país como mundialmente podríamos decir, tenéis más que nunca ese poder de hacer esa crítica, esa canción protesta. Sí, tenemos muchas cosas que hablar, claro. Y es verdad que los raperos a veces somos juglares de hoy en día y podemos decir un poco, no sé, sin criticar por ejemplo a la música pop, el rap también puede hablar de amor. Pero es verdad que muchas veces el pop se encasilla en tal. Incluso el rap se encasilla, ¿eh? Pero claro, nosotros podemos hacer letras protesta bastante, bastante heavy. Y encima, en una canción normal de otras músicas, cantas, yo que sé, cuantas frases. En esto es todo el rato rápido y puedes decir muchas cosas en una canción. Me han dicho que eres un crack haciendo skills, que yo no tengo ni idea de lo que es. Sí, skills son los trucos de rimar, ¿no? O sea, pues yo que sé, sí. Eso, si el público lo opina, yo que sé. Y eso, que es una rima, meter una rima ahí... Skills es la forma, pues yo que sé, pues como los poetas en su momento rimaban la cuarta rima, o sea, la segunda rima la rimaban con la cuarta, la primera con la tercera, pues entre medio riman las cosas entre ellas. Los skills son los trucos. En vez de decir, hola, estoy aquí, y rimar solo con la última palabra. Rimar palabras entre sí, incluso hacer versos alejandrinos, como podría hacer un poeta, ¿sabes? Pues, yo que sé, yo... O sea, que a la hora de componer es un poco un tetris a veces lo que hacéis, ¿no? Es decir, ostras, si queréis hacer algo original, ¿no? De salir un poquito de... La verdad que los raperos sí, tío. O sea, hay gente que no tiene estudios, sin embargo, es un crack en hacer eso. Lleva 20 años haciéndolo. ¿Cuántas palabras puede tener un tema tuyo? No lo sé, nunca lo medí. ¿No? No. Pero no es cuantas, ¿no? Sí, muchas, muchas. O sea, y de repente, porque hay cosas que las hacemos a doble tiempo. Pillas un ritmo que es un poco igual más lento, entonces aceleras el flow, lo que decimos los raperos, el flow. Puede tener eso... Tela, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y para acordarse luego de todo eso? Pues buena memoria hay que tener. ¿Sí, no? Sí, sí. Y luego hay gente que tiene que ensayar mucho, lo que sea, o tener buena memoria. Claro, porque ahora que irás de gira, canta las canciones de este disco, que las tienes un poquito frescas, pero a lo mejor cantas alguna que ya tiene algún tiempo. Sí. Acuérdate tú de eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mis giras, por ejemplo, hay un tema, el típico tema que conoce todo el mundo que yo no puedo dejar de cantar, y ese tema es del 99. O sea, y eso lo tengo que seguir cantando siempre. Ya ves, ya ves. Claro. Vienes bien acompañado también por compañeros de profesión en este disco. Háblame de esas colaboraciones, ¿qué me puedes decir? Bueno, pues está... Pues por ejemplo, viene Sarif. Sarif es un chaval, un hermanito mío con el que nos hemos criado desde los 13 años juntos, también tiene un estilo muy poético, y es alguien que cala muy hondo en el corazón. Viene Totequín, que es un tipo con unas rimas súper afiladas, que también lo conoce toda la gente, los raperos de España lo conocen, y es un tipo, un profesional. Quien viene, Boiza, cantando, ¿no? Con un estilo más New Soul, lo que le dicen R&B, pero más New Soul. Internacional está Cafu Bantan, que es un tipo de Panamá que hace reggae de toda la vida. Y luego está la gente de mi sello Eterno Music, que son chavalillos más underground. ¿Y qué más? Hay, no sé... Hay un montón de gente, ¿no? Bueno, el señor Wilson, por supuesto, que es de aquí, de Barcelona, que es lo más seguro que me acompaña ahora en shows. Él también canta reggae y también tiene un rollo más soul. Y es un crack, la verdad. Hay gente muy variada. Entre vosotros, claro, me imagino que hay buen rollo, como en todos lados, ¿no? Pero también a veces escuchas, ¿no? En diferentes canciones de diferentes raperos como que a veces os tiráis un poquito de pollitos, ¿no? Este para aquí, este para allá. Hay tiraera. Es que es lo que te digo. O sea, si entras dentro del rap, hay mil estilos. Si no lo conoces, es verdad que tú piensas que es un tío rapeando y las batallas de gallos y cosas así han hecho mucho daño a los raperos reales, ¿sabes? Porque un niño ve que uno le tira a la madre del otro y todo. Muchos de los raperos de toda vida no compartimos eso. O sea, hay gente que da mensaje, hay gente que te habla de la calle y de la vida de barrio. Hay gente que te habla de amor. O sea, el rap es muy variado. Entonces, es verdad que lo que dices tú, la tiraera ha hecho un poco de daño. En el single que habéis elegido para presentar este disco, hablas de que nosotros, ¿no? Los que estamos aquí somos el futuro, ¿no? Es lo que tenemos que pelear un poquito, por ese futuro. Los niños y la juventud, lo que pasa es que, claro, está un poco perdida la juventud últimamente en este país. Entonces, creo que los raperos podemos no educar, ¿no? Porque no somos maestros, pero sí un poco decirle tu pensamiento, ¿no? Y influir. Hoy en día, si un niño ve a alguien que está ahí rapeando y que él quiere hacer lo mismo, y ve a un tío que es un tío normal, puede darle cierta educación. Entonces, mejor que le digas algo bueno a decirle, no, estate en el parque ahí bebiendo con los colegas y no hagas nada. Yo, particularmente, creo que no es un buen mensaje. Yo intento dar un poco rap consciente. Lanzar un buen mensaje para tu público, ¿no? Sí, sí. Eres querido también en las Américas. Sí. ¿Vas a llevarlo allí este disco también? Espero. Lo que pasa es que con banda siempre es más difícil, ¿no? Porque somos los cinco que somos, el road manager y todo eso. Pues siempre ya solo en vuelo se te va un pocotón de dinero. Pero sí, siempre voy para allá. He recorrido casi toda Latinoamérica. Y ojalá que nos lleven para allá. Qué bueno. Emilio va a estar en el Aznac de Diagonalmar haciendo un showcase de presentación de este disco. Todo aquel que se quiera acercar puede hacerlo, creo que sí, disfrutarlo. ¿Y qué es lo que va a ver hoy la gente que se acerca? Ese día pues vamos a cantar rollo tres, cuatro temas, un showcase, ¿no? Y pues va a haber un poco de la primera toma de contacto con el público y algo divertido, ¿no? Vamos a hacer un tema que es el primer single que sacó, el de Con 33, que es más romántico y más tirando hacia el soul blues y con una lírica melancólica. Pero luego vamos a tirar también la nueva del vídeo, la que está saliendo en el vídeo. Vamos a tirar otra que es como más bailonga, ¿no? Así... Todas tienen su lírica, pero nos gusta también hacer un soul, ¿no? No ir ahí y decirle a la gente comerle la oreja. También hay que pasarlo bien. O sea, aunque nos guste el rap consciente, hay que cantar y pasarlo bien y no amargarse todo el rato, ¿no? Claro que sí. Pues te vamos a desear muchísima suerte con este nuevo trabajo, que vaya muy bien el miércoles, recordad a las siete de la tarde en el Aznac de Diagonal Mar. Y dile a nuestra gente, a aquel que te quiera seguir por las redes sociales, que me imagino que estarás activo también por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Twitter, RasusClay1. Bueno, luego la web www.rasusclay.org, el Facebook RasusClayOficial y pues todo eso, todos me pueden seguir, yo voy poniendo ahí todas las cosas y fotos, videos y... Lo que quieran. Y lo que sea, sí. Nos vamos a quedar con el videoclip, ¿alguna anécdota de esa grabación? Eh... Bueno, hay una parte grabada aquí en Barcelona, en el monte ese del Virulay este. ¿Ah, sí? Y otra parte ahí en Valencia, que me fui el otro día que estaban casi empezando las fallas y... Nada, nos fuimos a una fábrica abandonada, hubo un... no sé, no hubo una anécdota especial, pero... Fue divertido. Sí, fue divertido y ahí está, un poco de mensaje. Pues, RasusClay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la visita. Gracias. Que vaya enorme y nos quedamos con el vídeo. Vale. Absolutamente.